Hay un problema en Cali con contratos para los influencers, esa fue otra palabra que ya se aclimató en el lenguaje de los colombianos, los influencers, se llama así a los que tienen influencias en las redes sociales, ¿no? Sí, señor. Bueno, ¿y qué es lo que pasa con ellos en Cali? Esto es increíble, unas denuncias muy graves respecto de cómo se ha gastado el alcalde de Cali una cantidad de dinero enorme por cuenta de pagarle a los famosos influencers, se ha gastado más de 150 millones de pesos gastando influenciadores, entre ellos varios tiktokers, gente que trabaja en esa red social, tiktokers, por ejemplo, uno de ellos recibió 4,5 millones de pesos por 9 reels y 18 historias que divulgó en su Instagram. Todos hablando de las bondades de su administración, de la alcaldía de Cali. Plata por doquier y uno se pregunta esto qué es, ¿por qué 150 millones de pesos en influenciadores de redes sociales para hablar bien de su alcaldía? ¿Acaso las obras no hablan bien? ¿Acaso la plata se debe gastar en personajes que hagan propaganda de lo que ha hecho como alcalde en su gestión? Pues muy grave, es la denuncia que ha hecho Daniel Briceño. Entendemos que esto lo ha puesto de presente para que las entidades empiecen a investigar y a indagar por qué se firman este tipo de contratos con influenciadores de redes sociales. Hay una cosa en la publicidad y otra muy distinta a la propaganda, ¿no? Bueno, ya nos ocuparemos de hacer esa distinción en su momento. Bueno.